¿Cómo andamos raza? ¿Cómo andamos? Este próximo video es para un ejercicio por ahí que se me había venido a la mente nomás para la gente para agarrar para agarrar precisión para agarrar este agilidad para agarrar este práctica es algo que pueden trabajar es un ejercicio que sería totalmente todo jalando para adentro estoy aprovechando que esta columna ya se me va a ir de las manos porque ya la estoy vendiendo y se me hace que se va a vender ahora mismo allá para California está nuevecito super chingón en la corriente bueno con excepción de estos tres botones que están aquí arriba este, este y este podemos hacer esta clase de ejercicios para para mejorar la digitación la forma que haces esto es esta manera es de arriba para abajo repito, todo esto es completamente para adentro para llaves de espacio hasta agarrar velocidad y lo vas a hacer con todos los líneas con excepción de estos tres botones de arriba eso básicamente te estás haciendo en orden Ya cuando agarres eso, también puedes practicar de arriba, de abajo para arriba Para que lo estarías tocando al revés Esto lo puedes usar como práctica para mejorar tu digitación, tu precisión Y también para adorno, porque los cadetes usan mucho este adorno También en la canción del árbol de la orca Los que grabaron el corrido del árbol de la orca Los sementales usan El viento lo balanceaban Ay que recuerdo tan negro Ese adorno lo hacen ellos, así que aprendanselos Que sería de abajo para arriba Y haganlo de acá también A verlo despacio hasta hacer este... No, será rápido Este es un ejercicio, ya van dos Otro muy similar que estaría utilizando la misma... Este... la misma técnica Sería algo como así No, sería... Y después vas agarrando velocidad Porque canciones como la que va... Ah, ya me, ya me dice, voy a... vamos a ver esa técnica para hacer eso y pues también te ayuda para hacer más digitación va a ser más preciso otra que puedes hacer es de abajo para arriba se le ha Lo pueden hacer así Y básicamente es todo Ahí voy a estar poniendo más ejercicios Ojalá que les ayude Acuerden de agregar aquí la página esta De Ricardo Barrera Póngale like Póngale subscribe Suscríbanse También vayan a la página de Facebook.com diagonal Acordionista 100% Póngale like también Y mándenme saludos y toda la cosa Dejen sus comentarios ahí Saludos Échenle chingadas al acordeón ¡Gracias!